¿Get it? Te tengo que decir que ya no existe en mi pecho el deseo de verte Así que hiciste tú, acabaste con el sueño de un hombre alegre Yo quiero ser feliz con alguien que dé valor a mis santos nobles No es fácil para mí hallar la mujer querida No puedo culparte nada corazón, no puedo decir mentiras Estaba en una barraza corazón, llego y le entregué mi vida Nada te importaba, amor mío, cuando te decía que yo me iba a cansar El amor se tira, amor mío, cuando se maltrata y no se deja robar Y así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Te quise más que a mí, no lo puedo ocultar Y no puedo negar que fui feliz contigo Las flores que te di, las dejaste marchitar Y la foto de los dos, las tiraste y yo creció Y así me pasó contigo, así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño ¡Juancho! ¡De desprecio! No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño No digas que te sorprendo, no juegues con el cariño Que tus actitudes nobles no se me olvidan Y la foto de los dos, abrazados en la playa de Cartagena Mentita y comprensión, porque se entromete tanto en los sentimientos No sé qué nos pasó, pensamos tan diferente Si digo que en Barranquilla, tú dices que en Santa Marta Si digo que en Barranquilla, tú dices que en Barranquilla nunca se uniré Nuestra forma de ser Y así me pasó contigo Así se acabó lo nuestro No digas que te sorprendo No juegues con el cariño No juegues con el cariño